Música Comenzaremos aplicando un nuevo E-O-Pis porque hay algo que me gusta Como veis yo ya tengo las cejas zapadas Para saber como hacerlas perfectamente solamente tenéis que acceder a este video que os dejo aquí abajo Con el mismo hueco color marcaremos la zona donde va el traje dejando todos los detalles totalmente definidos Y maquillaremos con el mismo tono la parte donde nos va el traje Música Con un agua color azul marcaremos todas las líneas de expresión tanto en cara como en clavícula Y con una sombra de ojos azul mate iremos difundiendo esas líneas para ir creando las líneas tanto arriba como abajo según la arruga En la parte del falso pecho haremos exactamente lo mismo Con una sombra de ojos negra haremos un ahumado muy elevado Ahora usaremos un agua color plata para iluminar la zona del oro Usaremos agua color negro para toda la parte del vestido que va en negra Evitando todas aquellas partes que vamos a dejar para el funcionamiento aplicar a los colores de plata Esto es una parte de la semilla Rellenamos esos huecos con los platos Y con una sombra de ojos blanca irisada lo que haremos es ir dando pequeñas pinceladas Para hacer ese efecto de ropa global También con esa sombra de ojos daremos un poco de iluminación en partes de la clavícula y del pecho Con un pegamento para glitter pondremos glitter en la parte del ojo Y con un poquito de labios azul muy muy pegajoso Y con más estipulado de esta mano Aplicaremos más glitter pero en la parte del labio Ponemos unas buenas pestañas postizas Y un liner en gel de purpurina azul Ponemos unos pendientes falsos los cuales he hecho como un cacho de cartón de una tarjeta de visita vieja Y me los he patagado con pegamento de pestañas postizas Por último usaremos laca dental Para hacer este efecto de dientes en pico Y voilà Es así que si está el maquillaje listo y terminado Espero que os guste Ya sabéis si os gusta dejadme abajo vuestros comentarios Seguidnos en todas las redes sociales Y nos vemos la próxima semana Chau Chau